...tranquilamente, yo voy tranquilamente, pero hombre, yo voy tranquilamente, pero ¿no puedo hablar aquí o qué? Coño, a ver si no puedo hablar aquí. ¡A la mierda, joder! Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. ¡Eso es lo que les jode a ustedes! Coño, y es verdad, joder. ¡A la mierda! ¡Gracias!